¿Qué tal amigas? Miren, en este nuevo tutorial vamos a aprender a hacer esta preciosa muñequita que se llama Betty. Es muy sencilla de hacer, aunque como todas las muñecas lleva su proceso y su tiempo por las piezas que lleva, ¿no? Vamos a checar el material que necesitamos para hacer la muñeca. Ahora, muy bien, miren, vamos a necesitar un gancho, si lo van a trabajar con el mismo material con el que la hice, lo vamos a usar un gancho del 3, nuestro contador de vueltas, marcadores de puntos, que son muy importantes, unos ojitos de seguridad del 10 o del 12, dos circulitos de fieltro o de pellón para la parte de atrás de los ojitos, tijeras, aguja lanera. Este cepillito es de los que se usan para cepillar a las mascotas y lo vamos a usar cuando la vamos a peinar. Estos cepillitos tienen alambre, es un alambrito esto, pero aquí en la parte de arriba tienen como una bolita de plástico que protege y entonces así no se nos daña nuestro material. También vamos a usar un palito de madera o de estos con los que se mueve el café, los vamos a poner así, los vamos a encintar y esto los vamos a usar para la parte de aquí del cuello y la cabeza para darle estabilidad, porque como el cuello está larguito, se nos va a ir del lado de la cabeza, pero con eso lo vamos a sujetar muy bien. También tengo este botón, miren que preciosidad, me los mandé a hacer, los pedí por aliexpress. Tuve la fortuna de que recién comenzaba lo de la pandemia y todavía alcancé a que me los entregaran. Ahorita realmente no sé cómo estén los entregos, me costaron un promedio de 220 y tantos pesos mexicanos. Fueron 50 botones, los llegan así, miren, en una cajita de estas y son preciosos, me encantaron. Respecto al material, voy a utilizar este hilo de algodón con el que he estado trabajando. Este otro es muy parecido, son del mismo grosor y cuando no hay un color de uno, pues podemos combinar con el otro, porque la textura es muy parecida. Entonces los colores que ustedes decidan para vestir a su muñeca, ya se me andaba cayendo, aquí está, aquí tengo varios de muestra. Y el color piel para la carita, las piernas y eso, ¿no? Para el pelo, voy a utilizar esta hilaza de algodón, que está bien delgadita. Esta me gusta porque queda muy bien el pelito y no se siente pesado. Voy a usar también una horquilla. En el video de la cabeza, cuando vean el video de la cabeza, en la parte de aquí arriba, les voy a dejar el link para que vean cómo se hace el pelo con horquilla. De cualquier forma, al ser un video tan grande, porque, un tutorial, perdón, tan grande, porque van a ir por partes las piernas, los zapatos, el vestido, así. Acá, terminando la pantalla, ahí ya me salí del cuadro, ahí está. Aquí, abajito, más abajito, hay los links donde están mis redes, ahí me pueden seguir y ponerme todos sus comentarios. Ahí hay un link que las lleva a un video de cómo buscar las listas de reproducción para cuando son varios videos y no tengan que andar navegando por todo el canal buscando cuál es la secuencia que sigue de la muñeca, en este caso, ¿no? Entonces, esto es lo que necesitamos, como siempre, 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 el relleno. Este, yo no sé por qué siempre se me opina. Bueno, esto es lo que necesitamos y ahora sí, vamos a ponernos manos a la obra a hacer nuestra muñeca Betty.